Mississippi se convierte en el primer estado de Estados Unidos libre de clínicas abortistas, tras cerrar el último consultorio en dicho estado. El gobernador de Mississippi, Phil Bryant, logró cerrar la última clínica dedicada al aborto en la ciudad de Jackson, lo que representa una batalla ganada en la guerra contra la cultura de la muerte en Estados Unidos.